En este vídeo te voy a mostrar cómo tejer el bolso cruzado favorito. Un bolso muy práctico que tiene bastante espacio y que puedes llevar al hombro o cruzado, aunque a mí me gusta más cruzado. Y se llama favorito porque lleva mi punto favorito en crochet que es el punto bajo. Para encontrar las instrucciones escritas de este tutorial, vea la descripción de este mismo clip donde encontrarás el enlace. En este tutorial en vídeo encontrarás las instrucciones para hacer el bolso en este tono verde pálido. Y en las instrucciones escritas en mi blog podrás ver cómo realicé el bolso en color rosa. En el caso del bolso rosa usé un hilo ligeramente más grueso, por lo tanto el tamaño aumenta un poco. No estoy cambiando nada de las instrucciones, ni siquiera estoy cambiando el gancho, simplemente está cambiando un poco el grosor y la textura de cada hilo. Vas a necesitar 3 madejas de 70 gramos de estambre medio, gancho de 3.5 milímetros, un cierre de 22 centímetros o del largo necesario para el bolso interior, el cierre puede ser de metal o puede ser de plástico, y también te sugiero que busques el cierre ya que hayas terminado tu bolso, para saber exactamente de qué largo lo vas a necesitar. En este caso para mí, con este material, lo necesité de 22 centímetros. También vas a necesitar 2 juegos de broches de imán, pinzas si es necesario para colocar los broches, marcador de puntos, hilo regular para coser en color similar al hilo con el que vas a tejer, hilo para coser en color contrastante, aguja regular para coser, aguja lanera, alfileres, cinta métrica y tijeras. Vamos a comenzar con las caras del bolso, que se tejen de ida y vuelta, comenzando por uno de los lados. Hacemos 23 cadenas y comenzando en la segunda cadena desde el gancho, vamos a hacer 22 puntos bajos. y al terminar la vuelta 1 tenemos 22 puntos. Para la vuelta 2, giramos la labor, hacemos una cadena y comenzando desde el primer punto, hacemos 22 puntos bajos. Queda terminada la labor con 22 puntos y de las vueltas 3 a la vuelta 38, continuamos con el mismo proceso, girando la labor para cada vuelta, haciendo una cadena para comenzar, esta cadena no se toma en cuenta como el primer punto, y hacemos 22 puntos bajos para cada vuelta. y así queda la labor al final de la vuelta 38. Cortamos el hilo, rematamos y escondemos las hebras. Y así tenemos una de las caras del bolso terminada. Hacemos otra pieza igual y vamos a continuar con las piezas del bolso interior, que se tejen de ida y vuelta, comenzando por un lado. Hacemos 17 cadenas y para la vuelta 1, comenzando en la segunda cadena desde el gancho, hacemos 16 puntos bajos. Y queda terminada la vuelta 1 con 16 puntos. Para la vuelta 2, giramos la labor, comenzamos con una cadena, esta cadena no se toma en cuenta como punto, y empezando desde el primer punto, hacemos 16 puntos bajos. Así terminamos la vuelta 2 con 16 puntos, y de las vueltas 3 a 38, continuamos girando la labor, y haciendo una cadena y 16 puntos bajos en cada vuelta, y hasta completar la vuelta 38. Cortamos el hilo y rematamos, y escondemos las hebras. Y así queda terminada una de las piezas para el bolso interior. Y hacemos una pieza más. Y seguimos ahora con las tiras para los broches, que también se tejen de ida y vuelta, comenzando por la orilla superior. Vamos a hacer 28 cadenas, pero antes dejamos hebra larga, que nos va a servir para unir más adelante. Hacemos las 28 cadenas, y para la vuelta 1, comenzando en la segunda cadena desde el gancho, hacemos 27 puntos bajos. Queda terminada nuestra vuelta 1 con 27 puntos, y para la vuelta 2, giramos, hacemos una cadena, no se toma en cuenta esta cadena como un punto, y a partir del primer punto, hacemos 27 puntos bajos. Y repetimos lo mismo que hacemos en la vuelta 2, para la vuelta 3. Así queda terminada la vuelta 3, cortamos y rematamos, y solo escondemos la hebra final. Y así queda terminada una tira para los broches, y en este caso, también hacemos otra pieza igual. Vamos a continuar con el asa, que se teje en redondo, en espiral, y comenzando por un extremo. Comenzamos haciendo 141 cadenas, y también dejando hebra larga al inicio, esta hebra nos va a servir para unir un extremo de las asas más adelante. Para comenzar la vuelta 1, en la segunda cadena desde el gancho, hacemos 2 puntos bajos, colocamos nuestra marca de inicio de vueltas, seguimos con 138 puntos bajos, 4 puntos bajos en la siguiente cadena, después continuamos trabajando sobre el lado opuesto de las cadenas, y hacemos 138 puntos bajos, 2 puntos bajos en la última cadena, y queda terminada la vuelta 1 del asa, y queda con 284 puntos. Para la vuelta 2, hacemos 1 punto bajo, 3 puntos bajos en el siguiente punto, 138 puntos bajos, 138 puntos bajos, 3 puntos bajos en el siguiente punto, 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos en el siguiente punto, 138 puntos bajos 3 puntos bajos en el siguiente punto 1 punto bajo y queda terminada la vuelta 2 del asa con 292 puntos para la vuelta 3 vamos a hacer toda una vuelta de solo puntos enanos para poder darle un bonito terminado al asa en total nos tendrán que salir 292 puntos enanos y así queda terminada la vuelta 3 con 292 puntos hacemos un punto enano en el siguiente punto cortamos dejando hebra larga y rematamos y queda terminada el asa del bolso ahora vamos a formar los laterales y la base de una de las caras del bolso y a unir una de las piezas del bolso interior hacemos un aro corredizo sobre el gancho formamos un bucle con el hilo insertamos el gancho tomamos lazada y pasamos a través del aro jalamos ambos hilos para ajustar tomamos una cara del bolso por el derecho de la labor y vamos a comenzar en el primer punto de uno de los lados hacemos un punto bajo recto continuamos con 21 puntos bajos después vamos a seguir sobre la orilla de las vueltas y hacemos 37 puntos bajos haciendo un punto bajo en cada vuelta después vamos a continuar sobre los puntos del lado opuesto y hacemos 22 puntos bajos y queda terminada la vuelta 1 de laterales y base de una cara del bolso con 81 puntos para la vuelta 2 giramos la labor hacemos una cadena esta cadena no se toma en cuenta como primer punto y comenzando desde el primer punto hacemos 81 puntos bajos y repetimos lo mismo de la vuelta 2 hasta la vuelta 7 y así queda nuestra labor al final de la vuelta 7 con 81 puntos y así le hemos dado forma a los laterales y la base de una cara del bolso no rematamos y vamos a girar la labor como para iniciar una nueva vuelta de los laterales y la base pero vamos a empezar a unir en este caso una de las piezas del bolso interior comenzamos con una cadena y 6 puntos bajos tomamos una de las piezas para el bolso interior por el derecho y atravesando ambas piezas hacemos 16 puntos bajos hacemos 16 puntos bajos y 6 puntos bajos vamos a continuar sobre la orilla de las vueltas de la pieza del bolso interior y también atravesando ambas piezas hacemos 37 puntos bajos y 6 puntos bajos después seguimos sobre los puntos del lado opuesto de la pieza interior y atravesando ambas piezas hacemos 16 puntos bajos y continuamos con los 6 puntos bajos restantes solo sobre el lado del lateral de la cara del bolso y terminamos esta unión del bolso interior a la pieza de laterales y base de nuestra cara con 81 puntos cortamos rematamos y escondemos las hebras y así queda unida la primera parte del bolso repetimos el mismo proceso para formar los laterales y base de la otra cara del bolso y después unimos la otra pieza del bolso interior solo que al final de esa segunda parte no debemos rematar el hilo y así tenemos la segunda parte del bolso lo que vamos a hacer ahora es unir ambas piezas para darle la forma completa por eso es que dejamos la segunda parte sin rematar giramos la labor como para comenzar una vuelta nueva tomamos la primer parte que ya fue unida previamente y las vamos a unir a ambas por los laterales y la base insertamos el gancho en el primer punto de una parte y en el primer punto de la primer parte para atravesar ambas piezas y hacemos un punto enano y continuamos con 80 puntos enanos más atravesando ambas partes para unirlas de los laterales y la base y así queda la labor al final de la vuelta con 81 puntos y el bolso formado y aquí tampoco rematamos porque vamos a continuar con la orilla del bolso que se teje en redondo en espiral y comenzando por la parte central de uno de los laterales para comenzar la vuelta 1 de la orilla hacemos una cadena y vamos a hacer 53 puntos bajos haciendo cada punto sobre cada vuelta de la primera mitad de la orilla y continuamos con 53 puntos bajos más sobre la segunda mitad de la orilla y queda terminada la vuelta 1 de la orilla con 106 puntos en total para la vuelta 2 quitamos la marca de inicio y hacemos un punto bajo en cada punto para un total de 106 puntos y así queda terminada la vuelta 2 de la orilla con 106 puntos y vamos a cerrar con unión invisible para que tengamos un final más limpio cortamos el hilo jalamos a través del bucle final enhebramos con aguja lanera quitamos la marca del primer punto insertamos la aguja en el primer punto bajo de la vuelta ajustamos después pasamos por encima y por el centro del último punto bajo de la vuelta ajustamos nuevamente y rematamos por dentro esto nos ayuda a tener una terminación más limpia en la orilla escondemos todas las hebras y así queda formada la estructura principal del bolso ya con el bolso interior unido y las costuras de los laterales y la base ahora vamos a continuar con la unión de las tiras para los broches primero vamos a colocar cada lado de los broches en cada tira si es necesario nos ayudamos con unas pinzas para asegurarlos los broches deberán quedar a cuatro puntos de cada extremo y después vamos a coser las tiras con los broches a la vuelta uno del bolso por el interior y a trece puntos de cada parte central de los laterales del bolso rematamos y escondemos las hebras y repetimos para la otra tira con los broches después vamos a unir el cierre al bolso interior doblamos las caras del bolso hacia afuera si es necesario para que podamos coser cómodamente tomamos un lado del cierre y lo prendemos al interior de una de las caras del bolso interior después silvanamos con hilo contrastante para mantener la posición del cierre lo abrimos y repetimos el proceso para el lado opuesto prendiendo primero con alfileres y después silvanando y cuando tenemos silvanado todo el cierre alrededor de la orilla del bolso interior con hilo regular para coser en un tono parecido al tono del hilo con el que tejimos hacemos la costura final sobre el cierre quitamos los silvanes del cierre y si es necesario con aguja lanera y estambre cerramos los extremos abiertos del bolso interior que el cierre no haya alcanzado a cubrir rematamos y escondemos las hebras y queda terminado el bolso interior finalmente vamos a coser el derecho de cada extremo de laza a cada lado del bolso por el interior desde el bolso interior hacia arriba rematamos y escondemos las hebras y así queda terminado el bolso cruzado favorito con muy buen espacio para llevar todo lo que necesites en tu día y si quieres darle un toque especial a tu bolso puedes hacer el colgante cotton a crochet para que le des ese toque único un poco que le des